Buenos días, queridos amigos. Antes de empezar la clase, una vez más, pido perdón por esta voz tan detestable con la cual Dios me ha castigado. Pero lo peor es que el castigo mío repercute sobre ustedes. De todas formas, a pesar de la voz, yo les pido que ustedes la taladren y lleguen más allá de la voz, puesto que el tema de hoy es muy bonito y muy luminoso, y espero que la voz no contribuya a estropearlo más. Estropearlo más porque el hecho de pasar este tema por el pensamiento humano ya lo degrada, y si luego el pensamiento va transmitido por una voz carrasposa, más degradado queda el tema. Hagan pues un esfuerzo de caridad y, más allá de la voz, entiendan lo que vamos a decir esta mañana. Se trata de una lección que debe seguir siempre a la lección del último día de hace quince días, que es la lección del dolor y del sufrimiento, o la lección de la interpretación de las cosas de la tierra en vistas al futuro del hombre. Pero, para llegar a este punto, es indispensable que pasemos por una situación de depuración de las palabras, ya que la escatología, escatología de la ciencia de lo último, es jatón, en griego significa lo último. La escatología es la ciencia y el tratado, hoy muy largo y muy denso, sobre las últimas cosas. Pero durante más de mil años, en la Edad Media y hasta nuestro tiempo, se ha hablado de las últimas cosas como de una segunda parte del libro de la vida que estamos viviendo, como si esta vida fuera un primer capítulo o un primer tomo, y la otra vida o escatón fuera un segundo capítulo o segundo tomo. Si a lo largo de la lección de hoy, logramos explicar que las palabras que están en la pizarra, que como ven son muchas y además un poco implicadas o imbricadas unas con otras, si logramos explicar las palabras, desnudarlas o desposeerlas de un contenido de mil años medieval que deforma su propio contenido, y darles un alma, una visión y un interior totalmente nuevos, que hemos adquirido gracias a la filosofía existencial, habremos terminado la lección. No será fácil que lo logremos. Ante todo, y como sistema y como preludio de toda la lección, yo suplico a todos los que saben teología o la han estudiado, que ignoren lo que saben y que hagan un esfuerzo, que ha de durar durante toda la clase, puesto que no podré volver a insistir en la idea, que hagan un esfuerzo por entender que el destino del mundo, el destino del hombre y el final de las cosas, todos son etapas del mismo programa unitario de Dios. Todo se integra, una cosa dentro de otra. Dios nunca hace las cosas de tal manera que hace una cosa como, por ejemplo, la creación, y después en un momento dado la reforma o introduce novedades que no estaban previstas. Dios lo tiene todo presente. Todo está actual en la mente y en la mirada de Dios. Dios, por tanto, cuando hace un programa lo hace unitario, no por etapas. Y por tanto, todo aquello que sea concebir esta vida como diferente de la otra vida, no es cristiano. Todo aquello que sea concebir la muerte, la resurrección y la vida eterna como etapas diferentes de un caminar, tampoco es cristiano. Todo es lo mismo. Y por esto, San Pablo, más atrevido que nosotros, incluso para explicar esta unidad del programa de Dios, decía que después que Cristo vino a la historia, han empezado ya los últimos tiempos. Todo aquello que esperamos está ya aquí. Y es fundamental que lo entendamos. Y digo que es fundamental porque lo normal, uno no sabe por qué, es que los cristianos no lo entiendan. Claro, porque los cristianos, como todos los creyentes, tenemos un gravísimo peligro. Y es que una vez que aprendemos una cosa, nos instalamos en ella. Esto no es pecado mortal, es anterior al pecado mortal, es más grave que pecado mortal. Nunca, esto lo sabe el cristiano, nunca se dirá la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Nunca sabemos nada que sea definitivo. Todo es provisional. De forma que aquellos cristianos que saben algo para siempre, son paganos pintados de cristiano, pero no cristianos. El cristiano nunca sabe nada para siempre. Lo único que es para siempre es Dios. Y este está ya en nosotros, pero como una meta que vamos alcanzando poco a poco. Sugiero, por tanto, que hagamos un esfuerzo para darnos cuenta de que el programa unitario de Dios, que acabamos de descubrir hace poco tiempo, sea realmente unitario. Y que no vayamos por la vida repartiendo puntos de vista, o a veces enseñanzas de catecismo, que son, diría yo, prácticamente heréticas. Y no tengo para qué decir que gran parte de los problemas de fe que están aquejando al mundo hoy, no son problemas de fe cristiana, son problemas de exposición de fe que hacen los cristianos. Lo que estamos diciendo, casi nadie nos lo cree. No porque sea falso, sino porque lo decimos falsamente. Hay que revisar, por tanto, toda la forma que tenemos de exponer la fe cristiana. Por una parte, estamos en el mundo, y esto ya está explicado. Pero el mundo, ya el mundo es un caminar. El mundo no es una nave en la cual nos instalamos. El mundo es toda una creación en marcha. Y el hombre, dentro de esta creación, es un punto de la creación. Luego la creación está en marcha. Y esta creación está en marcha hacia un futuro que llamamos eschatón. Fundamental que lo entendamos. Esta creación tiene un término. Lo que pasa es que la exposición que hagamos del término es muy peligrosa. Todo camina hacia un fin. Sí, bien dicho. Pero explícame cuál es este fin. ¿Dónde caminan las cosas? Bueno, pues a desintegrarse y a terminar. He aquí una visión que no es cristiana. Esto es pre-cristiano. Todas las cosas caminan a integrarse. La creación se está haciendo. Está explicado. Recojan las ideas pasadas. La creación se está haciendo. Y el hacerse de la creación es un construirse constante, presidido por el hombre. De forma que toda la creación no va a desintegrarse. Va a integrarse. Lo que nos duele de la creación es la desintegración que estamos viendo ahora. Que las cosas no encajan todavía. Y lo que nos agrada de la creación, aún sin saberlo, es que nos damos cuenta de que estamos embarcados en un movimiento con sentido. Sabe a dónde va este movimiento. O por lo menos Dios lo sabe. Por tanto, el escatón es un escatón. El final, que llamamos escatón, es un final positivo. Que nadie olvide esto. El que mejor lo dijo fue San Pedro, que no sospecharíamos que lo supiera, sino por una revelación que él no entendía. Cuando decía, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Lo cual no quiere decir que Dios va a tirar una bomba y esta tierra se descompone y va a crear una nueva. Entonces sería una creación otra vez. Sino todo lo contrario. Esperamos que esta tierra llegue un día a ser totalmente nueva, que está muy vieja. Y esperamos unos cielos, unos cielos significa los planetas de arriba, las esferas de los cielos. Y unos cielos completamente nuevos, los mismos, pero con novedad eterna y definitiva. Esto es fundamental. Y es fundamental porque cuando las sociedades van mal, como ahora, cuando llegamos a una crisis mundial, los profetas de mala aventura, proliferan por todas partes. No es malo. Esto ha sucedido siempre. Todos los rincones oscuros de la tierra producen profetas negros. Todos. Lo malo es que encuentren quien les escuche. Ahí está el pecado. Que salgan profetas de los agujeros es inevitable. Lo que sí es evitable es que les escuchen o no los escuchen los que no provienen de agujeros. Y los cristianos hoy están escuchando profetas falsos. Dios creó al hombre y al mundo indestructibles. El mundo y el hombre caminan hacia una integración que llamamos esjatón o terminal y que es absolutamente positivo. Absolutamente positivo. En nombre del cristianismo no se puede hablar jamás de una situación que lleve a una desintegración o descomposición. Jamás lo ha dicho ningún cristiano que supiera lo que dice. Así que tenemos una primera postura. El mundo camina hacia su consumación que es una salvación. Esto también está explicado. Acuérdense de hace dos o tres lecciones decíamos que el final se llama salvarse o salvación. Y salvación, entre muchas cosas que significa y que aún habremos de decir, para la creación en general significa que, pues que sobre nada, que después del largo correr de los tiempos y de los siglos, la realidad del mundo llena, completa y lograda, sobre nada y nada de forma definitiva. Es totalmente nueva. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero, en este mundo, el hombre, que aquí no he pintado, es un ser fundamental. Y para esto vino Cristo a decirnoslo. El hombre podría pensar que es un punto más de la creación sin importancia. El hombre en el mundo es un punto de la creación, pero es aquel punto de la creación por el cual pasa toda la creación a lograr sentido. Esto quiere decir que las cosas que no se salven a través del hombre no se salvan. Y el hombre no lo sabe porque el hombre está condenando las cosas. Estamos estropeando la creación. Pues bien, todo aquello que a través del hombre no se salve, no se salva. Y todo aquello que por culpa del hombre se pierda, se pierde dentro del hombre. Es fundamental que lo entendamos. Hay una interacción, que ahora llamaremos integración o alienación, en el sentido contrario, entre el hombre y la creación. Toda la creación pide al hombre que la salve. Y segundo, y todo hombre pide a la creación que se le integre, que la creación se me venga dentro de mí. Por tanto, cuando el hombre malbarata la creación, la creación se pierde. No se salva un pino si el hombre no quiere. Pero segundo, y el hombre no se logra sino ingresando dentro de sí la creación. Luego, aquello que ahí fuera se pierde, se pierde dentro del hombre. El hombre que es responsable de haber hecho irrespirable el aire, ha hecho irrespirables los cielos de su interior, que son las ideas o su comportamiento. El hombre en el mundo puede actuar de una forma disolvente, lo he puesto al revés, o sea, hacia atrás, y esta es verdad. El hombre está perennemente tentado de volver atrás, y atrás significa lo que atrás hemos dejado, el animal que hemos sido, la planta que hemos sido, la piedra que hemos sido. El pasado, como un inmenso abismo, chupa siempre detrás de nosotros. Y como el futuro es difícil, pues hay que arar la tierra y abrir surco, uno se cansa, y cuando uno se cansa, sin querer, como la mujer de Lot, mira para atrás y se convierte en estatua de sal inútil. Los que miran para atrás, ahora se entiende la palabra, ¿verdad? Ya he dicho otras veces, Cristo podía haber sido discreto, pero como le educaron un poco, a veces se pasaba. Podía haber dicho, los que miran para atrás son tontos. Y tú dirías, bueno, pues soy tonto. No, no dijo esto. Los que miran para atrás, estos, no son aptos para el reino de Dios. Los que miran para atrás, ninguno llega al cielo. Así que si pensamos llegar, no será porque me miran para atrás. Y si pensamos llegar, tenemos una inmensa alegría. En el cielo no habrá retrógrados, menos mal. No hay cangrejos en el cielo, menos mal. Eso consuela mucho porque una de las cosas que más molestan en la tierra son los cangrejos, que corren para atrás. Digo que cuando la vida se hace difícil, cuando labrar la tierra hacia adelante, que es lo que toca, se hace difícil, uno para. Y además de parar, normalmente, como la mujer te mira para atrás y dice, pero qué bien estaba yo cuando era un niño de dos años. Echan de menos el tiempo pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Qué bien estaban los medievales, que tenían una sociedad montada, constituida y ordenada según la iglesia. Y miras un poco más atrás. Mira, los que eran felices eran los primitivos. Salían por la mañana a cazar, se daba una buena vuelta por el mundo de quince días, venían con un mamut y en una gran fiesta y orgía se lo comían durante otros quince días. Esa es felicidad y esa es ecología pura. Y apenas acaba de hablar, todo es sal, ya está. Este ya no camina nunca más. Qué bien, la leyenda de la mujer de Lot. Menos mal que ahora ya no hay sal, porque si no me figuro que las ciudades estarían empedradas de estatuas de sal. Lo importante es que el hombre entienda que todo el mundo camina hacia una integración. Integración significa que todas las partes del mundo, justamente estamos explicando esto ahora, las partes del mundo que vemos desconexas y desordenadas, a lo largo de la historia se componen. Tenemos un mundo que es como las piezas de un rompecabezas en un saco. Están todas las piezas, pero no sabemos qué mensaje hay, porque no las hemos compuesto. El mundo va cogiendo las piezas, el mundo quiere decir el tiempo en el mundo, va cogiendo las piezas y las coloca y las compone. De tal manera que al cabo del tiempo mirarás y verás perfectamente la cara o el paisaje del rompecabezas compuesto. Esto es lo que hace la creación. El tiempo integra las cosas unas dentro de otras. El hombre es el único ser que es capaz de ir contra la integración. La integración es hacia el futuro. Hoy hemos compuesto dos piezas, mañana con nuestro esfuerzo otra, pasado otra, el año que viene otra, ven la integración. Piezas, ahora sabemos por qué y para qué están las estrellas. Ahora sabemos cuál es el papel de los ríos. Ahora sabemos que matar bosques es matar oxígeno que respiramos. Pues vamos componiendo piezas. Esto es el futuro. Año que pasa, pieza que se compone. Y poco a poco se va viendo, por esto hoy vemos más, la cara del rompecabezas que toda la creación va componiendo gracias al hombre. Pero el hombre en la creación es el único ser que es capaz de volver las cosas al revés y contra la integración hacer la alienación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!